Abre las hojas del viento, mi vida, por una montura río, cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas, de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Todo el mundo Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo De nuevo Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo ¡Bravo!